Continuamos ahora con la explicación de la funcionalidad cargar documento digitalizado dentro de la bandeja de entrada. ¿Para qué me sirve esta opción? Es para cuando yo deseo asociar un documento digitalizado, o asociarlo como imagen, de un registro de documento externo que yo ya he realizado previamente. Vamos a dar clic entonces en la opción cargar documento digitalizado. Me aparecerá una pantalla con varios campos que me van a permitir a mí realizar la búsqueda del registro del documento externo al cual yo quiero asociarle una imagen. Procedo entonces a llenar la información de los campos que me solicita. Por ejemplo aquí me pide ya la fecha desde y la fecha hasta del registro del documento que he realizado. Para el caso del ejemplo voy a poner la fecha actual. Y para una búsqueda más específica, más acertada, yo puedo aquí colocar el número del documento. Recordemos que este número lo genera el sistema de gestión documental KIPOX y lo genera al registro que yo ya he realizado. Para mi caso del ejemplo es este número. Y doy clic en el botón buscar. Me aparece entonces la información del registro del documento que he realizado. Me indica el número de documento, la fecha en la que se realizó ese registro del documento, el asunto del documento, el remitente y el destinatario. Selecciono el registro encontrado y doy clic en la opción asociar imagen. Aquí me aparecerán los campos necesarios para yo poder realizar la búsqueda del documento digitalizado que quiero que sea imagen del registro del documento que he realizado. Doy clic entonces en el botón examinar. Busco el documento digitalizado. Doy clic en abrir. Me aparece entonces la información de ese documento. Y para que este documento pase a ser, este documento anexo, este documento, quiero que sea ya la imagen del registro que he realizado previamente, hago check en la pregunta que me indica que si deseo colocar este archivo como imagen del documento. Una vez hecho el check, doy clic en el botón grabar anexo. Aquí el sistema me alerta de nombres duplicados, pero simplemente se da clic en aceptar porque el sistema Kipux ya genera automáticamente nombres alternativos del documento que yo estoy subiendo como anexo y que en este caso lo quiero poner como imagen del registro del documento externo. Al dar clic en aceptar, el sistema ya me presenta una pantalla con la información del documento que está cargado, la fecha en la que se hizo la carga y el usuario que realizó la carga. Además me indica, me da una alerta de que este documento ha sido colocado como imagen del registro del documento. Y con eso finalizaríamos esta parte de carga de documento digitalizado. ¡Gracias!